Las bandas de música son uno de los mayores patrimonios que tenemos en la comunidad valenciana. En una sociedad que tiene 125 años de historia, creo que es el máximo representante cultural que tiene el pueblo. Cada jugador, cada franja de edad es completamente diferente una de otras y se puede aprender de todas ellas. Entonces, ver cómo los más pequeños van evolucionando, siguen queriendo estar en este club y siguen mejorando, pues entonces a nivel personal es muy enriquecedor. Se han juntado la gente que más nos agrada de cada grupo de festeos que en el seu día van a hacer la festa y para que no se perdiera la Festa del Cristo, que es una tradición que nosotros consideramos muy importante para el pueblo y estamos haciendo una festa que consideramos muy digna. Implicar cada vez a más gente, a más personas, contagiar más solidaridad y contagiar más entusiasmo por ayudar a otras personas que lo están pasando muy mal y que no tienen ningún tipo de recursos. También el club me aporta poder transmitirles a las niñas lo que a mí me han enseñado, porque yo empecé a patinar en este club. Valores del deporte, aprender a competir, a perder, que todo es importante y a que ellas crezcan como personas también. Para mí estar en el grupo lo que me aporta sobretot es pasarme-ho bien, conocer a mucha gente y hacer que continúe la tradición y hacer que otra gente aprenda lo que es la cultura valenciana y que esa tradición no se pierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!